antes de empezar te recuerdo que soy afilado con amazon por lo que puedes comprar productos a través de enlaces que verás en la descripción y en los comentarios con rebajas y ofertas y puedes dejar en los comentarios que enlace de productos te gustaría que trajera para el siguiente vídeo bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy tenemos aquí un mazo muy especial porque básicamente espero que ponga el micro bien gracias es básicamente bueno pues una derivación de un mazo que yo hice que traque la celestia ramp a uno mucho mejor lo que obviamente con muchas cartas cambiadas y que se notan bastante en el mazo ok es celestia landfall ok se venían por bueno básicamente lanzó es una habilidad el cual bueno hace que cuando es un trigger cuando salen cuando entró tierra al campo de batalla salta el trigger y bueno se resuelve la habilidad ya sea cualquier cosa ok suele hacer suele ser habilidades bastante brutas la verdad me voy a decir que no bastante bastante brutas a menos la mayoría ok pero por ejemplo aquí de landfall refugio de la ferida de felicidades básicamente o cuando entra tierra por eso un contador sobre cada una de las criaturas que controlas que eso ya es bastante bueno tienen vigilancia o creas una ficha de criaturas 2 2 felino ok también está muy muy bien tenemos también bueno pues el tema de landfall sobre todo este es el principal tema de landfall del mazo orla de escudos siempre que la tierra entre el campo de batalla bajo tu control queremos una ficha de insecto verde 11 pero claro si encontramos seis o más tierras queremos una copia de este mismo bicho que ocurre que primero que hagamos una ya son dos ok y a partir de ahí bueno pues vamos si no muere ninguna claro durante el proceso vamos básicamente multiplicando ok normal por potencia de 2 bueno por potencia sumándolos claro sean 2 4 8 16 32 64 y suelen ser números increíblemente grandes ok y por si tenemos una carta muy importante en el mazo que es el posadero adinerado esta carta si conseguimos con va de la forma que he dicho antes puede darnos vidas infinitas sin exagerar vidas infinitas o que yo cansa infinitas a lo mejor no infinitas pero números extratoféricos literalmente 100 200 300 vidas puede darnos perfectamente eso contra los victorias sin duda y contra mí también le cuesta bastante ganarnos la verdad quieras o no es una especie de combo que puede salir muy fácilmente que en este mazo cositas para hacer saltar los trickers de landfall llamamos día de nunca invierno por dos lo que damos buscamos bosque básico y al campo de batalla girado y bueno también llevamos secuencia emergente buscamos una carta de tierra básica y la ponemos en el campo de batalla en forma de bueno pues básicamente un 2-2 criatura fractal verde azul con dos contadores ok bueno sí claro con dos contadores una cercero pero con dos contadores más uno más uno que ocurre también salta el trigger de landfall hay muchas formas de crecer que salte el trigger de landfall en este mazo y que salte varias veces en el turno y eso es lo que buscamos sobre todo ok como un poquito de remo llamamos catar brutal más fantasma de aro ruinas digamos que es lo clásico tenemos también bueno en partes para rampear el mismo tiempo no edro floral enredado y tengamos cobra del loto que hay otra otra carta muy buena con el tema de landfall llamamos rastreadora de puente espino básicamente bueno porque si ponemos tokens ok es muy fácil que sean a 4-3 y de por sí una carta que es muy buena verdad no tanto como la antigua pero sigue siendo de una calidad muy muy buena tenemos de coste 4 ya sean para buscar esas tierras que no van a saltar los triggers carruja de zika básicamente para poner tokens que son grandes en el campo de batalla por ejemplo toquen de brengan se ven por poner un ejemplo y llamados también es ocurrengan se ven otra forma de hacer que salten triggers como locos con el número claro con el cero habilidad de cero y por último llamamos también para hacer que salten los tigres de landfall y para buscar en general atacar al festival ok mini collected entre comillas mini tampoco por dos maneras más podemos poner lo mismo dos cartas de permanente en este caso importante pero de coste de 5 o menos no de 3 y bueno también es conjuro por una parte está justificado y por la otra no y tiene perspectiva flashback por 10 que es muy fácil que en este mazo lo gastemos en nada ok llamamos 25 tierras pues tres más lans entre ellas y las demás bueno pues alguna doble y las demás básicas ok para buscarlas con este gran mazo más lo tiene un formato recuerda suscribirte muy importante y vamos a ver cómo quiere ir en estándar veamos una mano que me tiene un poquito para atrás la verdad no está mal para quedársela no está nada mal pero para quien me sigue crecer muy ligando haciendo mucho pero es muy ligando me gusta la manera no hace mucha gracia esta mano está un poquito mejor vamos romper un poquito más rápido vamos quitando un ya sean que al final con la mano ahora mismo sobra y cerrado por ejemplo en orden escudos ya la partida está zancada ok está bastante bien como se dice es un cuerpo sólido que va a ayudar a bloquear bastante bien y hay habilidades habilidades que las inmovilizadas que casi nivel y está que las como se dice esto tío que las neutralizas saben bastante bien dicho que las neutralizas me pega tío paro no tengo miedo sea paro sin duda y poquito en medio paro no me falta mismo ranteo es para nada de hecho con quitarme el medio me viene incluso mejor no está mal robo voy a hacer creo que era estrada por menos por ahora pongo toque en 143 ya tenemos ahí un cuerpo sólido en la mesa más o menos sólido no sé que cierto que con lo mejor si él tiene moretura de escarcha bueno como se llama eso dio moretura de nieve moretura de escarcha si tiene eso nos mata la rastreadora sí que es cierto pero aún así no está mal lo que llega hasta removal en él mira la está asignando solamente sea para matarla seguro y en su turno pues ahí está perfecto haremos secuencia de gente seguramente parte bueno es sorcery entra enderezada girada entonces no sólo ya por cada tierra que es dentro de campo te va con todo este turno está claro es básicamente hicieron 111 al principio ok sería quizás hacer diría de nunca invierno pero tampoco me conviene entre enderezada es mi pregunta entra pueden campoteas girada y luego para ejecutada tío es una putada muy grande pero no tiene que hacerlo lo que está incluso hacer diría de nunca invierno y petarlo final tú me está en el simple vaya no de uno punto ya el turno eso pero habría de no cambiar no irá por tierra blanca y en su turno hacer ya sean hasta encontrar alguna orden de escudos o encontrar el encantamiento en cuanto encontremos alguna de esas cartas o atacar festival o ya me entendéis o vengan 70 y me vale en cuanto contremos alguna de esas cartas creo que la partida ya acaba porque porque a partir de ahí de hacer bueno el lanfo lanfón en la tierra que si esto que si el otro y pues a partir de la partida ya para nosotros me ha hecho un bloquear obviamente vamos bien como uno contra agro y no quita ninguna vida en general el tiempo ya muy bien en la partida y la ventaja de cartas hay que ver hay que verlo ahora hay que verlo a la vez que robamos tierra blanca obviamente por tierra blanca no hay que ir por el bosque es verdad bosque solamente no pasa nada como los dos están muy bien el robo pero creo que voy a hacer voy a tirar por ya se va a tirar el turno sí que es cierto me he bajado pero paso a paso ya sean y punto para adelante la verdad ya va a tierra con ya sean y punto no me hace falta otra cosa tierra blanca y bosque más que me quito de en medio baja llanura y de turno si hay turno sí que pueden hacer cobrar loto petar la pista que está aquí para robar cartas no soy por petarla no entre bueno no pueden pagar vidas o socialmente que no sean tierra para lanzar hechizos o activar habilidades claro es que no sobre decir si la pista se consideraría eso me lo mata vaya por dios cuánto para cuánto año ha hecho tío a ver si es verde hace seis palos ok putada putado en grande pero bueno rompemos pista robamos cartas mira ya 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 no está mal pero así quedando un poquito aquí con más sabor de boca no que no me hace mucha gracia me voy a robar otra cosa pero bueno vamos tierra veis que hay algo de landfall pero no ahora mismo no esto será quizás hacer esto buscar tierra vuelvas a saltar el trigger serán los dos sigues dentro la tierra y vamos entonces de transformar como bicho claro de por una llenura cualquiera ellos se llevan muchas básicas y de hecho me conviene porque a mí me faltan muchas tierras dobles y lo bueno es que este más allá muchas básicas para poder buscárselas y hacer que salten los tres que se sacó ok que es lo bueno de este mazo dentro floral tenemos ya un montón de maná que ya tenemos demasiado incluso con atacar el festival cualquier cosita en mirar atacar el festival horda de escudos el encantamiento blanco cualquier cosa me vale vengan se ven cualquiera 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 de cuatro y quiere me va a pasar el daño o bloqueo pasa el daño por lo menos por ahora tierra de nuevo y yo me está ya doliendo me está doliendo a saco esto la verdad ya sean de nuevo voy a jugar la menos un cuerpo grande en la mesa un cuerpo sólido no como quien dice y buscar tierras y me va a vaciar el mazo de tierras ya no va a haber más tan folk en respuesta a seis palos sobre pero me busco las tierras que algo es algo y morirada a la cobra el loto vaya tierra tierra sería bajar tierra básica hacer el crecimiento emergente secuencia emergente y dar turno quizás no creo que bloquee bueno para hacer todo el bloco pero tampoco me conviene tanto ya pegó de 3 y punto voy a bloquear la tierra verdad sí sí que pegarme con la manda que me pegue punto no quiero bloquear no tengo ganas por menos por ahora baja tierra perfecto tenemos siete ganas él tampoco a ver nosotros no no es que no estamos rodeando otra comillas pero estamos quitando un montón de tierra de en medio y estamos encontrando más tierras pero también tiene muchas tierras en el campo talla también está ahí bien servidito posadero no está mal me serviría algo más pero bueno algo es algo por plantear un bloquear vaya esto para aquí de turno de hecho cuando me pegue voy a hacer algo también voy a hacer el triple loco así de simple triple bloqueo con las dos tierras que tengo aquí y con el bicho 11 triple lo que si me mata una delante que coño tío el fénix qué coño es este fénix ok ya sean bueno me va a quitar más tierra de medio como he dicho antes pero de cuatro y dice que siempre que se pase de día a la noche puede pagar dos manás y se hace puede regresar vale de tu cementerio el campo no te haya girado es decir es jodido es jodido sacar de la verdad voy a pegar de 4 hago ya sea creo que me quitar ya todas las tierras de en medio o casi todas vamos a contar un poco a ver y últimamente como digo tengo una racha increíble malísima pero yo creo que si me quito ya tierra de en medio no me pueden aparecer más ya es por solamente lógica ya está tengo de tres tierras la mano 5 6 7 8 9 10 11 12 me siento bastante todavía bastante es la verdad pero bueno ya son bastantes menos de las que antes faltan tres de tierra literalmente de hecho la vida que tengo que son las tierras que me faltan porque me salga pero bueno ya llevando me quedan 36 cartas en el mazo muy difícil de robar tierras o sea quiero llevar algo útil cuánta cuánta copiarse de eso por favor 3 vaya bloqueo aunque puedo claro por favor en una hora de escudos es lo único te pido es son yo jodido y duele bastante la verdad que suceda esto duele pero hasta cuando soy bien y buscar yo que sea una llanura promes por ahora es un bicho por cierto y voy a pegar de 2 y solamente hecho un bloqueo en esta otra cosa pero de 4 pero no estoy turno y un bloquearé con el posadero o con la tierra incluso es que hacerlo me da un poquito de mala espina por tipo si puede tener cualquier tipo de removal pues ya eso no me duele no me sigue pegando de 4 final de matar con el fénix tío a lo tonto y me va a matar a lo tontísimo tío necesitamos con bar con gorda de escudos y me hace 5 años qué triste tío qué punto triste hemos robado todas las tierras del mazo ya todas las tierras son robables del mazo nosotros la hemos probado las hemos robado ok muy muy triste ya esperaba lo mejor coger robar algo útil pero que hemos robado todos los ya sean literalmente que hemos jugado y bueno pues muy triste muy muy triste tío de hecho demasiado pero bueno luego otra partida a ver tal el mazo lo dicho el mazo revienta a casco porro de hecho estoy arrancando con él lo que puedo porque se me sale muchas veces la arena la putada en este pc pero bueno se adapta uno y fuerte hacia delante pero el caso vamos a la otra partida y a ver si al mazo quiere dar de verdad sus frutos que el mazo es bueno me quedo me gusta más la mano la verdad sí que cierto nos falta algo de manera verde para poder jugar el atacar al festival pero la mano yo considero que es mejor la verdad que antes bastante mejor no está mal removal me me quedo no me gusta el robo me gusta y pues nada tú no nos daremos frecuencia emergente seguramente para que entre en tierra para conformar la cara como que mientras no haga los bichos ahí parece bien que tenemos incluso remover bastante remover para cualquier bichito de molesto del rival pues remover por un tubo no está mal frecuencia emergente mucho antes me duele porque faltaría un maná verde no que nos falte ninguna verde pero esto a ser un bicho es muy fácil lo que entero mate ok quieras o no y me pica la verdad mejor manera verde como dicho antes es una criatura como como pasa sólo dos suele ser gozo siempre y choque me va diciendo así de hecho lo voy a venir me falta un maná verde para poder jugar el atacar al festival ok donde reliquias bueno no es tan mal diría yo voy a estudiarlo obvio el robo no está mal tampoco otra cosa esto que es lo que sigue a dios de cuando te compotea o se transforma en el catarx y el cripto objetivo contra un oponente para una putada porque no podemos exiliar por ejemplo la ficha claro pero bueno o sea ahora que lo pienso siempre con cargo a decir que puedo copiar la ficha es heavy pero puedo copiar la tío hace un daño mi mantenimiento el robo no está mal de hecho creo que puede ser puede ser lo que no lo que no es lo que nos haga jugar si de turno quizás si tú no pero si el siguiente el siguiente atacar al festival así que hacerlo atrás es el festival no voy a hacerlo hecha ya no después dos tierras verdes de hecho por si acaso solamente por bueno no puedo claro no puedo por desgracia no puedo si no puedo bloquear al fin y al cabo para que no tengo a todos humanos perfecto he jugado todas su mano así que mejor para nosotros el anónimo supe pegará con todo no con casi todo está con el horno va a pegar claro es normal por qué no me queda otra que tratear y tengo de todas formas bastante full en la mano se atrae o aquí trae o la cometedor y si tiene pasame los años que pasen exilar es supongo que bueno así tras de la manda ni hasta pasan dos años más un dañito más voy a 11 no está mal el robo de hecho mira voy a bajar tierra y hacer el posadero para ganar vidas ok ya que voy a perder vidas cada turno voy a intentar contrarrestar la habilidad entre catarro ganamos vidita en silamos el lord que es lo importante pero no creo que lo importante y ya yo creo que le hemos dejado bastante más la partida ok creo que por ahora vamos bien luego hay que hacer la gracia lo siento mucho gente hay que hacer la gracia que sigue tú no incluso en vez de atacar el festival podemos hacer el cargo de chica por carga de chica por arma que pensaría luego decir que no porque tengo una mala suerte muchas veces flipante ya que haya robado justo el choque para matarnos al bicho es suerte no lo siguiente de hacer tierra cualquiera no tiene mucha importancia atacar el festival mientras que entra una horda de escudos aunque entre lo que se dio cualquier cosa que nos sirva y yo la cago yo si quiero hacer los escudos podría haberme esperado ok o bueno en verdad en verdad voy a intentar encontrar los escudos caros cargas de chica y el arrastradora creo que se va a quedar en mi mano por menos por ahora es que me toma una verde tío manera verde como sea hace falta sigue de turno tengo una buena defensa ahora mismo si quiere pegar tierra girada hombre ya tiene que robar más no el robo de antes ha sido increíble totalmente increíble ya tocaba que robaras mal la verdad ya tocaba a ver si no se da cuenta y vea con todo valgo tío ojalá perfecto me pega con él con el 22 no está mal claro la putada que es que si bloqueo puede hacer otra cosa mejor ahora que pienso para otra cosa mejor si quiere matarme al de este que lo va a caen la verdad no me importa tapeo tapeo cargas de chica que lo transformó en lo que estoy buscando parece que no pero es una buena idea él tiene que elegir ahora si matarme o a cargo de chica o matarme al que tiene el toque o sea bueno que pone toque no con exilia cuando cuando vuelve con él se muere claro perfecto dos años supongo que irán ahí y eso me cargaba de cabello aunque vuelva que tenga un 33 no es ni un tampoco esto que no es ni un gobring ok un baño voy a 8 de noche por cierto no sé que el que carta fue yo casi de un avare de cargo el catarro ok posaderos otro gran robo pero yo tenemos siete manas de bajar la tierra pero si encontramos sorda ya no puedo sacarle tanto provecho como me gustaría voy a confiar en que esté la horda y lo que voy a confiar mucho en que esté ahí la horda de escudos porque teníamos 526 contraerán no sé cuánto miramos 55 cartas ahí está perfecto hora de escudos hostias horas de escudos y cargadas y acá o ya sean incluso ya no bajó a tierra en el turno no sabemos no bajar tierra verde ahora copiar la hora de escudos y yo creo que ya agua la partida ya va malísima para él ya sean como unas pocas de vidas la verdad un par de vidas que no estaban un hecho contra agro el poder tener ese flujo constante de vidas de hecho a ver ahora si podemos combate con la hora de escudos tío como si podemos compar de hecho me encantaría tenemos tenemos que hacer esto un bosque copia la horda claro tenemos toquen de la horda tenemos virita hacemos posadero transformó creo que ahora mismo es lo mejor voy a tragar de hecho los tokens es que no me hace falta otra cosa porque es aquí creo que ya pegar y lo hecho un poquito a ahí pero bueno pasa un poco la verdad que me bloqueas y si quieren pego de 4 si pego de 4 normal que me bloquea sin hablar con el 22 y el 33 pero voy a poner un toque me intentar eso sé que no está bien la jugada lo sé pero voy a intentar poner todos los toques que pueda copias de horda de escudos así es simple todos los que puedan ganar dos vidas y ya 14 timo bloques de sobra y él se me bloqueará con el 22 el 33 sin cargar eso como que el estrés normal no está todo loco soy a venir la verdad y por lo casi si no tú no sería hacer tierra ponemos tres toques en el campo de batalla nos vamos a 17 vidas más atacar el festival que intenta pegar todas las tierras que pueda todas las tierras que puedan sin exagerar perfecto el pegar bueno lo tienes así todo ha sido el carito un bloqueo con el punto no importa la verdad yo creo que la tierra y ya está de hecho no sé ni por qué va a pegar porque no me parece un ataque sin cuenta que tiene que pegar con todo no sé que sin ser un buen ataque que yo vea lo que aquí lo que aquí lo vamos a ver lo dejo vivo no quiero que des muera ninguno la verdad pasan dos y aunque él haga daño hace un dañito ya está al posadero o algún toque no a una horda de escudos perfecto empezamos tengo siete tengo ocho manas con este no sé suficiente faltaría un maná pero bueno no pasa nada bajo tierra cuatro vidas rasgadora por lo que se busca la verdad en el topo encuentro otra horda tío imaginas de verdad la pista porque hay el monte ya en este punto yo creo que va a ver la de mucha charla claro no podemos petarla no pasa nada podemos seguir por vivir con ellos rastroba de nuevo pero 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 con el toque en este mismo porque igual y veo con ya ya no ya se queda bloqueando son cuatro y son cuatro porque no me cuenta así en en nuestro turno si no sale nada más y la poniente no juega ninguna carta rando últimamente con la suerte que yo tengo con alguna carta rando seguro pero si no barre la mesa si no hacen nada raro seguramente siguiente turno bajemos tierra hagamos atacar al festival quiero coger todas las tierras que puedas y ya pondremos un montón de vidas y un bloqueo lo mismo que antes de un bloqueo yo el el bloqueo lo mismo que antes ahora pienso lo invito tenga o no remover es el mismo lo que pasa un año ya siempre apuntó al posadero para que no me gane vidas diferente a ver que eso no resiste y aguanta creo que hay que ver cuántos toques soy capaz de poner tío bajo tierra ya tengo cuántas copias son ellos son ocho copias de horda de escudos ok vale 16 32 si encontramos no quiero pegar no quiero pegar tío en serio en son 69 tenemos para abartemos ya echar claro es por hostia ya charme está cogiendo ahora es por lo que no podemos hacer la de este pero bueno yo creo que ya vamos a ir a matar la verdad concede ya imagina solamente si no tuviera ya charme mesa hubiera hecho atacar el festival hubiera puesto en 16 16 tomes ahora mismo no no tenía mismo 8 claro 16 32 toques bastante guay la verdad bastante bastante guay sin transformar y una partida y pues a básicamente multiplicando 64 128 flipante dios justamente flipante me encanta ver a 256 500 de locos de locos a partir de ya la ponente de hecho me gustaría me gustaría yo a que a que suba algún short de ello subir algún short en el cual yo que se haga haga todo eso y llega a mil vidas ok porque porque hay formas de es muy fácil ahora no tampoco tan fácil pero tengo encontrar con un ponente que sea capaz de seguir en la partida y yo no querer ganar yo no pegan ninguna vez ok y empezar a ir a ganarme bueno básicamente de mil vidas a dos mil y multiplicar a ya saco las vidas ok quiero batir algún récord bienes de ese estilo tío me encanta la verdad y bueno pues hasta aquí el mazo hasta aquí el vídeo como dice el mazo es muy muy bueno ok es muy fácil de hecho yo llevo solamente una copia de el encantamiento que pone dos doces y bonito contadores pero llevo una copia pero no tengo ninguna más ok si vosotros tenéis cuatro copias mete cuatro copias sin dudas porque porque es de las mejores cartas del mazo en cuanto encontréis el mazo pinta muy bien el mazo muy muy bueno y en cuanto encontréis alguna carta que tenga la vida de landfall y de verdad sea buena que contribuya en la partida veréis que va a ser la bomba tío y ganáis la partida sin duda y bueno si ha gustado el vídeo dale mucho al vídeo al canal suscríbanse compartirlo y bueno te dejaré por aquí un logo para suscribirte si tú quieres un momentito y por aquí otro vídeo si quieres verlo ok y nos vemos en el siguiente vídeo adiós